Este jueves se está celebrando el Día Internacional de la Enfermería y por ello se están realizando diferentes actos. En el Salón de Grados de la Universidad de Granada en Ceuta, por ejemplo, se han entregado los premios del tercer concurso de dibujo Mi Enfermera Me Cuida, así como a los vencedores del Certamen de Fotografías del Día de la Tierra. El acto, que ha sido presidido por el vicedecano de docencia Manuel Martín García, ha dado paso al Doctor Sonrisas de la Fundación Teodora, que se encarga de alegrar la vida a los niños enfermos en los hospitales de toda España. Teodora, que se encarga de alegrar la vida a los niños enfermos en los hospitales de la